... Cuando Daniel sube al monte no se separa de su palo... ...como si echara de menos el de hockey... ...que tantas alegrías le está dando... Eh, bueno, no, pero vamos... ...es que esto no se llama palo, esto es una vara... ...el palo es el que suelo coger... ...muchas veces a lo largo de la semana... ...pero para entrenar a hockey... ...para entrenar y ganar campeonatos... ...no seas modesto y enhorabuena... ...bueno, muchísimas gracias, muchas gracias... ...la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos... ...con la temporada que hemos hecho... ...y lo que hemos logrado con todo el equipo... ...y dentro del club... ...porque no solo nosotros hemos hecho historia... ...haciendo un doblete de ganar la liga y la copa... ...sino también el equipo femenino... ...ha hecho historia y ha ganado su primera liga para el club... ...y con galardón institucional incluido... ...la verdad es que la medalla del mérito deportivo... ...que nos ha otorgado Aragón al club... ...la guinda del pastel... ...en esta temporada tan brillante que se ha hecho... ...que no solo es de esta temporada... ...sino que es el trabajo y el fruto de hace muchos años... ...con todo el trabajo que se viene haciendo en la cantera... ...en los 50 años que tiene el club de historia. Y ahora momento compromiso... ...¿prefieres las vacas o el hockey? Pues la verdad es que todo es bonito... ...en todo se disfruta... ...si no, no, no haríamos nada ¿no?... ...cada cosa es diferente... ...hay que aprovechar el momento... ...y estar al 100% en lo que estás haciendo... ...pues ahora mismo lo más bonito son las vacas ¿no?... ...disfrutar como digo yo siempre de esta oficina... ...y cuando llegas a la pista... ...te atas los patines... ...te pones el casco, coges el palo... ...y sales al hielo... ...pues se te olvida totalmente esto... ...y no hay nada más en la vida que el hockey ¿no?... ...disfrutar de cómo te deslizas... ...cómo tiras y disfrutar del momento... ...y del deporte sobre el hielo... ...de momento en lo personal... ...seguiremos con el reto ¿no?... ...de aguantar y luchar día a día... ...con el ganado, con nuestra explotación... ...y respecto a lo deportivo... ...pues la verdad es que falta mucho... ...sí que ya hay que empezar ¿no?... ...a pensar y a preparar que se va a hacer... ...además el año que viene es un año muy bonito ¿no?... ...porque al ganar este año la liga... ...se juega la Continental Cup... ...es ya pues la liga europea ¿no?... ...similar a la UEFA en fútbol... ...la primera fase que yo ya la he jugado... ...se han hecho un buen papel y se suele pasar... ...en la segunda fase ya es muy difícil... ...porque ya compites contra equipos... ...que ya son totalmente profesionales ¿no?... ...yo me acuerdo hace siete años cuando ganamos... ...la última liga y estábamos en Hungría... ...llegabas a la pista y el equipo que pasó esa fase... ...cada jugador llegaba con su coche serigrafiado... ...en la puerta con el número y el nombre del jugador ¿sabes?... ...y era como hostias... ...esto ya es otra cosa ¿no?... ...nosotros al fin y al cabo somos amateurs... ...aunque no dejamos de ser profesionales en el fondo ¿no?... ...por la implicación que conlleva... ...pero intentar por lo menos hacer un buen papel... ...y por qué no soñar ¿no?... ...con intentar pasar. ¿Te ayuda el hockey en tu faceta de ganadero?... ...la verdad es que muchas veces ¿no?... ...porque el hockey es un deporte muy rápido... ...tiene mucha adrenalina... ...entonces cuando tienes un momento de mucha tensión ¿no?... ...a lo mejor con un rival ¿no?... ...o con un árbitro a veces que nunca te pitan a tu gusto ¿no?... ...aunque muchas veces generalmente tienen razón... ...y no queremos ver las cosas... ...pero en esos momentos... ...yo creo que sí que me va bien ¿no?... ...el pensar... ...hostia... ...con una vaca al final tienes que hacer lo que ella quiere... ...pues venga vamos a intentar aquí darle la vuelta a la tortilla... ...para intentar sacar lo que tú querías desde un principio... ...pero de otra manera que no habías pensado. ¿Y las vacas con el hockey?... ...sí la verdad es que... ...cuando a lo mejor tienes un momento en la ganadería ¿no?... ...pues yo que sé... ...un problema con alguna enfermedad... ...un parto que ha ido mal... ...se te muere la vaca y el ternero ¿no?... ...piensas a lo mejor... ...y te traes lo del deporte a la ganadería ¿no?... ...cuando estás en un partido perdiendo ¿no?... ...al final es similar... ...estás perdiendo algo... ...entonces tienes que trabajar más duro... ...y patinar más fuerte ¿no?... ...para salir de la derrota... ...dar la vuelta al partido... ...y ponerte otra vez por delante ¿no?... ...pues es... ...es un momento de... ...de traerte los valores del hockey... ...a la explotación... ...y con ello... ...seguir luchando... ...y patinando fuerte... ...para seguir adelante. Enhorabuena campeón... ...por los triunfos en el deporte... ...y en el campo.